Bueno amigos, estamos en otro video El día de hoy Ahí está Jorge, ¿Qué onda Jorge? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda? Está Imelda ¿Qué hay Imelda? Buen día Imelda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Bien ¿Qué onda? Tal vez algunos se preguntarán qué significa qué onda ¿Qué onda? Es como saludar aquí En una forma así chapina ¿Qué onda? Es como ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué significa? Aquí estamos chapeando lo que son Donde tenemos sembrados los girasoles Miren como están los girasoles Yo nunca me los imaginé que estuvieran así de grandes Después de la abonada que les digo Miren como están Está bien grande Ahí está la estamos limpiando aquí ese pedazo Pero dale aquí Esa es una cuma Una cuma o colombiana Que creo que dicen colombianas Será que lo hacen en Colombia también No se va pero dicen colombiana o cuma Que esto lo usan para cortar caña Pero nosotros lo estamos usando para chapear Dale Dale Acá hay con una mano Tiro monte Estamos limpiando aquí porque ya se estaba llenando de bejuku ya en las plantas No queremos otra clase de planta de hierba que no sea nuestros girasoles Ya va quedando bien Este Ojalá que no Como ha llovido Ha llovido Vaya que no ha llegado el agua Hasta por aquí Porque hay veces pasa el agua Aquí más se hubiera muerto Se hubiera muerto Si hubiera sido algo que Pasa pues A veces pasa hasta aquí el agua Creo que esta es Porque hay un rillito Atrás El tambón que siempre andamos ido a sacar videos Es el nuevo Es el mismo Pero no es ahí donde hemos sacado videos Si es el mismo cuando uno Ven y grababa que voy a darle un rato yo Ya me dio ganas solo de ver Y mire solo bien Va a traer los agua Es que ya no puede Si viera que Si Pero Hay mujeres que Yo he visto trabajando Mujeres en bananelas Y en corte de caña Pero quizás No se va Pero si he visto mujeres Trabajando en el corte de caña Viera Había una señora Que estaba trabajando en corte de caña Que No es igual que Que un hombre Pero si trabajaba en el corte de caña Pero si le hacía ganas Uno con ganas y necesidades De lo que sea Si también eso es bueno Miren La que se haya estado Y me la El hombre Ahí deja Eso es bueno Mira Jorge Ayuda Ay me hace arrancarle Esto Esto no se que es No se lo arranque Es que Ayute 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 Quizás Yo arrancaré esto Mejor me pueden arrancar Sí Me entregué Bien chapea Nosotros vamos a estar arrancando Ahí tienen cuidado En lo que arrancan Porque hay unas matas de ayotillo Y hay veces son girasoles Pero no muy se conocen Miren Este es girasol Este es girasol Pero está bien chiquitito Y no se conoce Ahí te Gira 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 Lo va a amar Es que es tan suave Es que es tan suave Si se arranca Es tan suave Y este que es Este color Los huevos Dejad De huevo Dale kevin Dale kevin Dale kevin Dale kevin Dale kevin Ya te quieres Si Ya yo quiero ver como estará No quiero ver cuando estoy en grande Dicha Como Que color van a dar Cada uno Tan bonito Este Me dijeron que sembrara Leí un comentario Que alguien me dijo Que sembrara Así Así cerca de la casa No se si No me recuerdo muy bien Si es En la entrada de la casa O cerca de la casa Me dijo Pero Es que estos girasoles No los vamos a No los sembramos Solo por Por adorno No Esto Nosotros Los vamos A donar A una iglesia Y como Saben No se si saben Pero En las iglesias Las iglesias A veces Ponen flores Así En el altar Va Donde Pasa A cantar Y A predicar Así Ponen flores Y nosotros Venimos a sembrar Estos girasoles Porque los vamos A donar A una iglesia Por eso Porque los sembramos Y Pero Si Tal vez que vamos a sembrar En la entrada A la casa Porque Se ve bonito Vamos a sembrar Ahí tal vez Se ve hermoso Si Quizás En otra ocasión Vamos a sembrar Ahí Eso es monte Va Eso no sirve Dejémosle Pura tierra Como está Ahí Mira Cuando está Duro O cuando Esa Porque Si Lleva Todo Todo El machete Como Si No 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 Con esa Colombiana Puedes Con esa Colombiana Puedes levantar Así El sacate Va Si El machete No le entra Si pesa Esto pesa Para que Entre Te recomiendo Comprar Una De estas Yo se las vendo Si Solo Porque Están Mensas Si Se usa Barato A cinco Quechal Le dice A cinco Quechal Si Esto es una Reliquia De mi abuelo Se que De tu abuelo Están No Todo Lo agarra En serio Siguen Todas La agarrar En serio Digo De mi abuelo Digo De mi abuelo Esta le toca A Kevin Hola Las manos De mi abuelo Así Si Le Nolan así hay más calidad y la hierba mala y queremos que crezcan sano y fuerte los escuillos si son algo duros con un asado más rápido digo yo sí, pero lástima que no tenemos no tenemos sabón vidito es pura tierra una vez nosotros nos mandaron a sabonía toda la milfos pasamos como tres días bien entonces amigos nos vamos a despedir de este vídeo del día de hoy que estuvimos ya dejamos algo limpio y esperamos que les guste este vídeo y que son buenos trabajadores espero que les haya gustado amigos bendiciones donde quiera que estén y un fuerte abrazo para todos los que nos ven saluditos a todos y todas siempre todos dice todos dice todos y todas y yo le mando un fuerte abrazo para todos y todas las que nos ven y bendiciones todos en todas sus corazones no 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 no